En 10 minutos te llamamos, ¿ya? Estamos acá enfrentando la crisis contra el COVID, bastante dificultosa para nosotros, no contando con los servicios básicos como cualquier ciudadano que debería de tener lo que es agua, desagüe y energía, ¿no? Pero estamos ahí, enfrentando y luchando a cada día como autoridades, sacando adelante a nuestra población. ¡No me acuerdo! ¡No te muevas un poco! Nos acompañan hoy, tanto del Ejecutivo como las autoridades distritales. Estoy muy contento de ser testigo de esta nueva actividad aquí en Cantagallo, pero sobre todo de la conformación de este comité comunitario anti-COVID-19, que al igual que comandos COVID que se han formado de pueblos indígenas en distintas regiones, ayudarán al trabajo que sobre todo el Ministerio de Salud con otros sectores como el Ministerio de Cultura hacemos para preservar la salud de nuestros compatriotas, de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas en el Perú. El objetivo en el cual justamente está Valles y Carlos Pimentel, a quien agradecemos mucho como representantes de la comunidad con la prevención, el cuidado y las medidas que ya conocemos como peruanos y peruanas. Superarme de este COVID-19, alguien que me visitó, no sé todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.